Adelante En el cielo nos espera nuestro hogar El coro Nos veremos, nos veremos en la gloria Nos veremos en la tierra más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá Nos veremos en la gloria Este mundo pronto lo pasaremos Se acabarán las penas y el dolor Y esperamos la gloriosa mañana Cuando todos nos hemos de reunir Nos veremos, nos veremos en la gloria Nos veremos, nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá Una vez más el coro Nos veremos, nos veremos en la gloria Nos veremos, nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Esto es el comienzo Gloria a Dios Cristo vive Dice este canto Gloria a Dios darüber a Dios Gracias por ver Allí en los olivos se oyó una plegaria De un hombre postrado en un mil de oración Él me tiemblaba el amparo divino Me amarga la pena en su corazón Así fue llevada la bruta al calvario Así los pecados de la humanidad A través de vida le dieron la muerte Por su beneficio y nadie a tomar En soledad En aquella amarga agonía se dio por amor Solo hay Corazones por mal su concierto En soledad la vida le dieron la muerte Así fue llevada la bruta al calvario Así los pecados de la humanidad A cambio de vida le dieron la muerte Por su beneficio y nadie a tomar En soledad la vida le dieron la muerte En soledad En aquella amarga agonía se dio por amor Solo hay Solo hay Con las aves fuermos Con su concierto En soledad la vida le dieron la muerte La muerte la muerte La muerte la muerte Gracias por ver el video.